hola hola me escuchan ok acá se me fue el internet estoy con el teléfono solo espero que eso no me vaya a fallar ok y yo por eso estaba a llamar a César y César y yo decía porque César no me contesta y en eso vi que el teléfono estaba en esta pose y no se movía al internet porque me miraba en esta pose y no se movía el dolor de cabeza tiene dolor de cabeza ok vamos entonces acá ok César Manfredo Servillón Sánchez here present ok Denis Vladimir Vázquez Ramos present ok Edgar Edemir Pineda present ok Edwin Cristóbal Cruz Martínez Esmeralda Esmeralda Noemí López Artero present ok Esmeralda Yamilet Abarca Tobar Esmeralda Yamilet Abarca Tobar Stephanie Carolina Santa María Hernández Giovanni Alexander Ramos Jiménez present ok Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla present very nice Jonathan Salvador Zavala Zúniga present ok Jorge Alberto Orellana Martínez Jorge Alberto Orellana Martínez José Daniel Juárez Valcáceres Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado present ok Mario Oswaldo Martínez Mejía present ok Milton Anthony Rodríguez Murillo Nelson David Tejada Martínez Roberto Carlos López Escobar Roxana Yanet Hernández de López present ok Wendy Wendy Elizabeth Calix Quintanilla José Joel Moisés Díaz Quijano present Miguel Ángel Espinosa Ramírez present present teacher ok Melissa Orellana Rivas ok very nice alguien de los que recién se vayan conectando que no haya mencionado Álvaro González ok muy bien alguien más ok very nice excellent ok give me a second ok vamos a ver si recordamos un poco sobre lo que estuvimos viendo en la clase de ayer what do you remember about que recuerdan sobre la clase de ayer que estuvimos trabajando yesterday we we created sentence with activities with partner placement and we we use simple present simple present verdad yes ok very nice excellent ok very nice entonces la clase de ayer estuvimos trabajando sobre actividades sobre nuestro compañero o nuestra compañera verdad hicimos un cuadro donde tuvimos que hablar por ejemplo de con dos personas con las que me quedé en el grupo y una persona que fuera mi compañero pero ya de trabajo en el lugar físico ok excellent estuvimos hablando y trabajando con lo que fue what time verdad para hablar sobre preguntar a qué horas se realiza o verdad normalmente se hace algo entonces dijimos que el what time se utilizaba de la misma manera como utilizamos los w equation que van antes de toda la estructura verdad de pregunta y solamente agregamos el what time antes de todo ello right y también dijimos que en algunos casos no era necesario agregar el complement cuando utilizamos preguntas con what time verdad porque yo puedo decir por ejemplo what time what time do you eat estoy siendo bastante preciso y estoy preguntando a qué horas come verdad ok perfect alguna una cuestión sobre lo que vimos ayer no 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 ok vamos a compartir pantalla entonces si de repente ustedes ven un poco borroso me confirman ok wait wait aquí está yes ok ayer estuvimos trabajando con esto verdad este cuadro you remember y estábamos utilizando verdad actividades que hacía nuestro compañero y también verdad en algunos casos la hora o la fecha en lo que se realizaba perfect estas preguntas creo que no las practicamos verdad que no las practicamos ok perfect qué es lo que vamos a ir a trabajar en este momento pues como tenemos que trabajar verdad con preposición of time antes de pasar a esta práctica vamos a ver un poco este cuadro de las preposición of time para qué me sirven las preposición of time las preposición of time sirven a mí para hablar verdad en qué fecha se lleva algo a cabo o sea para hablar sobre algo en específico en cuanto a fechas pero ustedes me van a decir sí teacher pero este on este in y este at también son preposición of place sí son preposición of place pero verdad solo tengo preposición of time en usos exclusivos cuando hablo de tiempo y esto como preposición of place también pero cuando hablo exclusivamente de lugar o sea que el on puede ser preposición of time o preposición de place el in puede ser preposición de time o preposición de place el at puede ser preposición de time o preposición de place excellent ok todo va a ser acorde al context verdad porque pues cuando utilice el on como preposición de lugar lo que voy a tener después del on va a ser un lugar exactamente valga la redundancia verdad pero si tengo el on como preposición de tiempo lo que voy a tener es algo que me indique sobre ya sea un día o un mes con un día etcétera verdad una fecha exacta cuando tenga el in como preposición de place me va a referir a de un lugar pero cuando lo tenga como preposición of time me va a aparecer por ejemplo una época o una temporada o un mes un año etcétera cuando tenga el at como preposición de place me va a aparecer también un lugar verdad pero cuando lo tenga como preposición of time me va a aparecer una hora verdad o un turno ya sea de la mañana la tarde etcétera ok entonces esa va a ser como nosotros vamos a identificar esto pero ahora vamos a ver cómo funcionan los preposición of time cuando nosotros hablamos de los preposición of time tenemos unos que son específicos otros que son generales y otros que son exclusivamente para tiempos verdad o sea hours para hablar de horas verdad o si estamos hablando en este caso para hablar de turnos por ejemplo el primero tenemos el on cuando utilizamos el on lo utilizamos cuando hablamos de días de la semana verdad para hablar sobre días de la semana ¿por qué? porque si yo hablo sobre un día de semana yo estoy especificando en qué día exactamente algo se realiza ¿verdad? cuando yo estoy hablando por ejemplo yo digo I read my English book on Saturday significa que los sábados usted siempre lee su libro de inglés está siendo específico ¿verdad? aunque no de una fecha pero si está dando qué días son los que usted realiza algo ahora ¿cómo lo puedo hacer específico? cuando utilizo el mes y la fecha on January 23rd ¿verdad? el 23 de enero entonces ahí lo que me sirve es que para mí se me ayuda en el sentido de que tengo el on luego agrego el mes y luego la fecha y estoy siendo específico porque si digo el 23 de enero ¿verdad? estoy siendo específico porque doy el día ¿verdad? y doy el mes entonces cuando hablo de fechas exactas utilizo el on very nice vamos con la siguiente miren puedo también agregar el día el mes y la fecha on Monday February 5th y puedo decir ¿verdad? el 5 el lunes 5 de febrero estoy siendo específico ¿por qué? porque aparte de dar la fecha doy el día en la que cae esa fecha más el mes estoy siendo específico totalmente no hay donde perderse ¿verdad? ok y también ¿verdad? para decir por ejemplo un día y el turno en el que se hace en este caso se dice el miércoles en la mañana ¿verdad? miércoles en la mañana ok ¿alguna question acá con on? ¿no? no ok ahora vamos con el in y aquí tiene una g ¿verdad? cuando hablamos del in es porque es general es general ¿qué significa que es general? que por ejemplo yo doy un mes y digo en mayo ok en mayo sí pero ¿qué? el primero el 2 el 5 el 20 el 30 el 15 el 18 el 13 el 24 no ¿verdad? no hay una fecha exacta sino que simplemente digo en mayo entonces estoy siendo general porque no estoy dando fecha exacta si por ejemplo digo un año y digo en 2018 ¿verdad? en 2018 en este caso ya sería en 2022 ¿verdad? ajá si digo un año sí pero ¿qué mes? enero febrero marzo abril mayo julio julio septiembre ¿qué mes? no estoy dando solamente el año ok entonces estamos hablando de fechas generales si por ejemplo digo la siguiente in the summer ¿verdad? in the summer ok cuando digo in the summer estoy hablando del verano el verano es bastante extenso entonces no sé qué fecha exactamente del verano ¿verdad? sea inicio sea mediado o sea al final del verano estoy dando fechas que son generales por ejemplo si digo in the morning ok muy bien en la mañana sí pero no sabemos si puede ser ¿verdad? en la mañana pero puede ser a las 7 puede ser a las 8 puede ser a las 10 puede ser a las 9 puede ser a las 6 a las 5 de la mañana no sé solamente sé que en la mañana no está siendo exacto entonces en ese sentido nosotros aplicamos el in ¿verdad? para fechas que no son totalmente exactas sino que son de manera general ok ¿está claro? sí 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 ok perfecto ahora vamos con el at cuando hablamos del at ¿verdad? ya como preposición of time nos sirve para dar horas miren at 2 tardy ¿verdad? at 2 tardy aquí puedo decir at 7 a.m at 8 a.m at 7 p.m etc ahí depende de la hora ¿verdad? ok ya el at me sirve para hablar de las horas y en el caso de por ejemplo hay expresiones en las que nosotros podemos decir en vez de decir al mediodía ¿verdad? decimos at midnight para decir medianoche ¿verdad? oh my god midnight decimos at noon para referirnos a lo que es el mediodía entonces si yo digo a la medianoche o al mediodía utilizo at miren at para decir por las noches no decimos in the night sino que decimos at night ¿verdad? y acá tenemos miren at midnight que es la que acabamos de escribir de arriba midnight entonces decimos a medianoche ¿verdad? o a mediodía y acá a las dos y media entonces cuando hablamos de at nos sirve para generar un tiempo en específico que puede ser en la noche puede ser en la medianoche o en el mediodía o para hablar sobre olas en específico ¿verdad? ok no sé si hasta aquí hay alguna pregunta yo tengo una pregunta más que todo por ejemplo en el que dice at night o también en el que dice in the morning realmente estoy hablando de dos tiempos del día pero uno ocupa in the y el otro solo at ok excelente pregunta tenemos para decir por ejemplo in the morning ¿verdad? in the morning para decir en la mañana ¿verdad? o podemos decir in the afternoon la tarde ¿verdad? y tenemos el otro que es in the evening para decir en la noche ok y tenemos el otro que es at night que me sirve para decir por la noche ¿verdad? o en la noche también entonces yo puedo utilizar ya sea el at night o puedo utilizar in the evening y no hay problema cualquiera de los dos son correctos pero lo que no puedo decir es at the evening o no puedo decir in the night no sino at night o in the evening ok 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 very nice ¿alguien más? ¿alguna question? no ¿estás clear? ok perfect entonces nos vamos a ir a trabajar acá por ejemplo ahorita tenemos un poquito de trabajo ¿verdad? vamos a ir a trabajarnos primero vamos a ir y vamos a practicar estas preguntas ¿verdad? con los compañeros tenemos tres preguntas digamos que si Jocelyn trabaja conmigo Jocelyn Esmeralda yo le voy a hacer esta pregunta a Jocelyn when is your next meeting? entonces y Jocelyn me va a decir acá my next meeting is on tal fecha ¿verdad? pero yo voy a anotar en tercera persona aquí ¿verdad? her next meeting is on ta 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 ¿verdad? ¿por qué? porque esa es la que yo le voy a decir al teacher what time do you arrive at work? aquí voy a poner Jocelyn arrives at work y la 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 ¿verdad? no sé si me explico yes ok y así sucesivamente ella va a anotar acá las respuestas que yo le dé sobre mi información ok esa es la primera parte la otra parte es que vamos a trabajar en llenar esta información que está acá referente al uso de las preposiciones of time ¿verdad? ok perfecto ¿está claro? sí ok muy bien vamos a retarmar los grupos esmeralda noemi ¿ready? sí ok jocelyn violeta yes ok miguel espinoza yes yes ok jonathan salvador yes ok giovanni yes ok mario también ¿verdad? yes ok edgar yes ok perfect very nice ok solo creo que entonces solo joel es que no estará ¿verdad? ok vamos entonces una gran tormenta ya me metió el grupo yo no estaba activo ok bueno ahí bueno hola Esther viene viene llegando usted ¿verdad? hola ¿me escucha? 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 Entonces para responder, por ejemplo, yo pondría My next meeting is tomorrow at night ¿Cómo anotaría usted, por lo menos, la primera si dejara, por ejemplo, su reunión, como que se referiría a mí? Recuerde, para referirse a las terceras personas, por ejemplo, su reunión, como que si lo haga, anotándolo. ¿Tu? ¿Tu? Para masculino y her. ¿Que sería para masculino? ¿Es he next meeting at night? Vaya, trate de hacer ejercicio anotándolo en su cuaderno o alguna página de Word. Vamos a ver. ¿Cómo la anotó? Léamela. His next meeting is at 9. ¿Cómo digo la reunión de él o su reunión? Sería your, your, his, 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 your, que no es su reunión. No, por ejemplo, quiero ver, oye, me confundí. Bueno, sí. Vale, dejémosla así. O tendría que ser la reunión de él, será en la tarde. Ajá. Yo diría the next meeting. De his. Primero contesto esa parte como la reunión siguiente, at 9. No tendría que poner ningún, ni his, ni his. Es que, por ejemplo, su reunión va a estar a cierto punto implícito, pero en inglés no podemos hacer eso. Entonces, es el his o el her. O por ejemplo, la siguiente, vaya. What time do you arrive to work? A qué hora llega a su trabajo? I am, I am, I am getting a right to work, to work in the morning. Bájalo un poquito. Bájalo un poquito. What? Uy, se te quedó. ¿Cómo? Dice que sana regla. Ajá, in the morning. What time? ¿Qué hora? Entonces, lo voy a preguntar yo, la primera. Okay. When is your next meeting? My next meeting is Monday, on Monday at 9 a.m. What time do you arrive to work? I arrive, my work, and at 7 a.m. Where are your next vacation? Where are your next vacation? Magnet vacation. Agud. Pierce. Agud. Pierce. Agud. Okay. I would first. When is your next meeting? My next meeting, my next meeting, Tuesday at 8 p.m. Okay. What time do you arrive to work? I read my work, I read my work at 8 a.m. Me next meeting. Yeah. What time? Uh-huh. 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 Sí, estaré en vacación hasta el siguiente año. Y en ese caso, teacher, se utiliza siempre la... Repita la... Repita la oración. My next vacation is next year. Is, ¿verdad? Ahí sería, in next year. Ok. Ah, in next year. His next vacation is next year. Sí. Ah, sí, teacher. Yes, in next year. Thank you. Ok. Sí. When is your next meeting? My next meeting is tomorrow, 6 p.m. Ok. My next meeting is tomorrow at 11 a.m. So, 3 a.m. So, 3 a.m. Next meeting. Tomorrow. A las 7, ¿verdad? No, 11. 11. 11. Mm-hmm. Next meeting. What time do you arrive to work? What time do you arrive to work? Um, at 6 a.m. 6 a.m. Tomorrow. I arrive to work at 7 a.m. Simplemente es agregar el subject y poner la oración en tercera persona y refoner con el app. Sí. Sí. Así entendí. Sí. Listo, entonces ya lo ordenamos Sí Las otras todavía no las íbamos a hacer Ya terminaron las dos Esa y la otra No, ahorita vamos con el On y el It Ok Busco el libro otra vez El On y el It Sí Ahí está Tícher, hay que contarle Tícher Sí, sí, dígame Tícher, las respuestas son cortas o son largas? No, es que ahí no hay respuestas cortas Porque ahí le están Porque lleva Tiene que ser larga la respuesta Sí, porque le está Por lo tanto, cuando Tiene que explicar que su próxima reunión será tal día Ajá, pero si yo le digo a ella Ellas me preguntan ¿Cuándo es tu siguiente reunión? Yo le digo Claro, pero esa ya es una respuesta completa Porque ya la dio Dio toda la explicación Entonces, en forma de él Podría responder His next meeting O Saturday Por ejemplo Ajá His next meeting Is Pero ahí es donde hay que agregarle El preposition of time Por ejemplo Is On Ajá Entonces sería His next meeting Is On Friday Sí His next meeting On Friday Is Ajá His next meeting Is On Friday Muy bien Ok Entonces Gracias Gracias Sí, sí, dígame Bueno Número Tú Hágame En la pregunta Nia Rocks Number two ¿Cuál Time Do you Arrib 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 To work Ok Ah I Arrib My Work At Eh Está preguntando De tiempo Yes, yes Ajá What time Entonces Vamos a ocupar El At Correcto La respuesta Sería Hay Seguir El Ok Entonces La anterior Era Vamos a practicarla Bye When is your next meeting My next meeting is tomorrow night What time do you arrive to work I am arrive to work at 7 a.m When are your next vacations My next vacations Do you finish? ¿Ya terminaron? Yes Yes De las preguntas Y también De completar On the It Del Parada Ok Ok Donate First Weekend August No sé si está bien así Porque estoy queriendo decir de que sería la primera semana de agosto No sé si está bien así escrita o no Sí porque sería fin de semana Weekend O sea Pienso yo verdad No sé si estaría bien Porque tenemos varias formas de escribir la verdad Para Pero no sé si está bien así o lo he escrito mal Estamos hablando de día De día va a ser on On Monday Are you Fusi On Monday Hola Sí Sí Perdón no la escuchaba Vamos a ir completando si es on In At Entonces en la primera sería on Porque habla de día Ok Ok Do you Do you know About the The At At Segunda At Segunda Es At Bueno Segunda Y Tercer At Le pueden preguntar Alcancé a escuchar que me querían preguntar algo Sí Pero se nos fue Sí Ya le había dado irme al otro grupo cuando Nosotros okay in the question when is your your next vacation i can say for example my next my next vacation is in the next week is in is on the next week yeah on i said you're on i don't know if it's specific and because you know that the other semester they have their vacation and for the grammar too or also I don't know if it's okay but i say my next vacation is on first week of august because if you say weekend it's a weekend week week ok doble 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 e k lo mismo que w w w e w e e k week week other answer in the in the number one uh for example where is your next meeting uh we can we can we can we can nosotros podemos podemos combinar preposiciones con on y at for example for example ee en el caso de esmeralda yo respondo her her next meeting is on monday at night claro que sí porque ahí están hablando de dos diferentes tiempos primero especificando el lunes y luego en la jornada que sería en la noche oh ajá ok 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 thank you welcome thank you thank you ok este ok ok Gracias. Ok, do you all finish? Ok. La t-shirt. Ok, con Esmeralda. Ok, regáleme las respuestas de las preguntas que usted utilizó con ella. Esmeralda y Jocelyn Esmeralda. Correcto. She arrived at 7 o'clock. 7 o'clock, ok. Next, when are your next vacation? The next vacation of Esmeralda are in December. In December, muy bien, excelente. Ok, ahora Esmeralda me regala la información de su compañero Ernesto. Ok. When is your next meeting? The next meeting is on Friday, July 28 at 4 pm. His next meeting, right? His next meeting. Ok. What time do you arrive to work? Alvaro arrives his work at 8 am. Ok. When are your next vacation? His next vacation is in August. Is in August. Ok, muy bien. Excellent. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Edgar Pineda. ¿Con quién trabaja usted? Eh, con Mario. Con Mario. Con Mario, ok. Vamos a ver Edgar, usted me va a dar la respuesta de su compañero Mario. Ok. His next meeting on Thursday at 8 pm. He's arrived to work at 8 am. His next vacation on January 11. Ok. La de he arrives, repeat, repeat. La segunda. He's arrived to work at 8 am. His. His. ¿Le dijo, verdad? His. His, yes. Ok. Ahí ya no llevaría el his. Sino que solo sería, he arrives. He arrived. Ah, ok. Ajá. Ok. Sorry. Ok. No, no problem. Very nice. Ok, Mario. Vamos ahora con las suyas. Ok. Eh. Where is your next meeting? His. His. Next meeting Monday at 9 pm. Ok. Ahí si nos hace falta el is. His next meeting is. Is. Is next. Antes de. The next. No. His next meeting is. Hay que agregarla antes de la preposition of time. Ok. Quedaría his next meeting Monday at 9 pm. No. Antes de la preposición de. 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 Tiempo. Por ejemplo. His next meeting. Is. Ajá. Ok. Ya lo corregí. Ok. Eh. La. Segunda. Edgar. Edgar. Edgar Wright. I. You work at 7 am. Ok. Ahí sería. En el. En el. La. Possessive adjective de. His. Sería. Verdad. Yes. Entonces sería. En vez de your. Sería. His work. His work. Ajá. La. La última. His next vacation. On. August. First. Ok. Hay que utilizar el. Verdad. El verbo to be. His next. His next vacation. R. On. Next week. R. On. August. Ok. Muy bien. Excellent. Ok. Ok. Vamos a escuchar ahora. A Dennis. ¿Con quién trabajó usted Dennis? Hola. My partner. Is. Ok. Usted me va a dar ahorita las. Respuestas de Wendy. Si. Solo en una tengo. Pero bueno. No hay problema. Eh. Uh. First. Is. When. When. Is your next meeting. Her next. Meeting. Is. And. Afternoon. Is. Is. In the afternoon. Is. Is. In the afternoon. Ok. Second. Eh. What time. Do you. Arrive. To work. She arrives. To her work. In the morning. Or. Eh. Se puede utilizar. At. 8am. O'clock. 8am. 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 Ajá. Si usted quiere decir. O'clock. Solo quite el am. Y si quiere decir. Ajá. Si quiere decir am. Quite el o'clock. Uno u otro. Ok. Ajá. Ajá. Entonces. La tercera sería. When are. Your next vacation. Her next. Her next vacation. Is. On. Ok. En el if. En el if tenía duda. Ajá. Ahí como dice. Vacations. Vacations. Entonces ahí tiene que ser. Are. Sí. Ajá. Ok. Muy bien. Muy bien. Y en la primera respuesta. Dennis. Cuando usted me dice. Ah. Her next meeting. Is in the afternoon. ¿Verdad? Sí. Ok. La respuesta está muy bien. Pero. Esa respuesta puede ser. Por ejemplo. Si digamos que yo estoy. Platicando con. Usted. Hoy. Martes. Pero. En la mañana. Porque cuando usted me dicen. The afternoon. Yo logro. Percibir. Que será. En la tarde. Este martes. Ok. Pero por ejemplo. Si usted. Así como ahorita. Usted me dice. In the afternoon. Yo me quedo pensando. Que afternoon. Puede ser la afternoon. De mañana. La afternoon. De pasado mañana. Entonces ahí. Ahí tendría que decir. Por ejemplo. Tomorrow afternoon. Digamos. Si fuera mañana. O puede decir. Wednesday afternoon. Dale el día. Y luego. La. La jornada de la tarde. Ajá. De acuerdo. Gracias. Perfect. Ahora Wendy. Usted me va a dar la respuesta. De Dennis. Ok. Juan. Say. When is your next meeting? Y la respuesta es. He's next. And then is in the afternoon tomorrow. Ok. In the afternoon tomorrow. Ok. Or tomorrow in the afternoon. Cualquier hora dos. Ok. Repeat. He. He. He starts. He. He starts. Ah. He starts. He's. In the morning. Ok. Muy bien. And. Three. When are you. Where are your. Next. Vacation. Is. His. Next. Vacation. Is. On. And. January. Are. On. Are. Ajá. Porque como está apuntando. Vacations. ¿Verdad? Vacaciones. Ajá. Are. On. January. Ok. Muy bien. Ah. Solo en la. En la primera. En la segunda. Es la de Arrive. ¿Verdad? Arrive. Ajá. Ok. En la respuesta. Como le han preguntado. De Arrive. Tiene que contestar. Con Arrive. Ajá. Es que como estábamos hablando. Teacher. Eh. De las profesiones. Como yo no. O sea. No llego a mi trabajo. Sino que yo inicio mi trabajo en la casa. Entonces por eso. Ah. Ah. Lo. Lo contextualizamos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Tiene lógica. Ajá. Perfecto. Entonces está bien. Wendy. En ese caso le vamos a poner el asterisco de la excepción. ¿Verdad? Jejeje. Ok. Very nice. Vamos a escuchar ahora a Esmeralda Noemi López. ¿Con quién trabaja usted? Eh. Con Giovanni. Ok. Con Giovanni. Very nice. Ok. Number one. When is your next meeting? Eh. Giovanni's next meeting tomorrow at 6 pm. And number two. What time do you arrive to work? He's arrived to work at 6 am. And number three. When are you next vacations? His next vacations are next year. Ok. Muy bien. Excellent. Vamos ahora entonces a Giovanni. When is your next meeting? His next meeting is tomorrow at 6 o'clock. Ok. Number two. What time do you arrive to work? Here, here arrive to work at 7 am. Ok. Ok. Hay una pausa. Ahí ya no utilizaríamos el posesivo porque ya no. Ya está preguntando directamente por ella, verdad? En la primera pregunta que cuando es su próxima reunión, verdad? Ahí sí llevamos el posesivo porque iniciamos su próxima reunión es, pero en esta pregunta está preguntando que, verdad, a qué horas ella llega a su trabajo. Entonces ahí ya no puede ser un posesivo sino que tenemos que utilizar el sujeto que sería? Sí. Sí. Ajá. Entiendo. Noticias. Number three, when are you next vacation? And here, next vacation in Agus. Ajá. Ahí. Muy bien. Solo faltaría el verbo to be. Arf. Ah, muy bien. En Agus. Very nice. Excellent. Ok. Vamos ahora con Melissa. Ok, yo trabajé con Miguel y con Roxy Voy a dar primero las respuestas de Miguel Número uno, ¿cuándo es tu siguiente reunión? Su siguiente reunión es en frío Número dos, ¿cuál hora has llegado a trabajar? Número dos, ¿cuál hora has llegado a trabajar a 7am? Número tres, ¿cuándo es tu siguiente reunión? Su siguiente reunión es en Agosto La respuesta de Roxy Número uno, ¿cuándo es tu siguiente reunión? Su siguiente reunión es en Wednesday y número 2 ¿cuál es hora de llegar a trabajar? hera, llegar a trabajar a las 8 o'clock número 3 ¿cuál es tu próxima vacación? Rodzi, ¿cuál es la próxima vacación? en febrero febrero, ok, solo en anterior a esta sería siempre sí, ¿verdad? ya no sería el posesivo, lo mismo que le explicaba a Giovanni ok muy bien, excelente vamos a ver, voy a preguntar a Miguel ok mi co-workers were Melissa y Roxana la respuesta de Roxana es número 1 ¿cuál es tu próxima reunión? su próxima reunión es en el jueves número 2, ¿cuál es hora de llegar a trabajar? se arries to work at 7 a.m. número 3 ¿cuál es tu próxima vacación? hera, ¿cuál es la próxima vacación? en febrero la respuesta Melissa número 1 ¿cuál es tu próxima reunión? su próxima reunión es en saturday número 2 ¿cuál es hora de llegar a trabajar? Melissa arries to work at 7.30 a.m. número 3 ¿cuál es tu próxima vacación? su próxima vacación es en agosto ok, excelente muy bien ok César ok my partners are Milton Milton and Esmeralda Yamilet ¿cuál es tu próxima reunión? ¿cuál es tu próxima reunión? es en la mañana es en la mañana Milton Milton has his next meeting where Milton has the next meeting is tomorrow at night ¿cuál es tu próxima reunión? and the second question what what time do you arrive to work Esmeralda Esmeralda arrives at work at 8 a.m. and Milton he arrives to work at 7 a.m. and when are you next vacation Esmeralda and her next vacation is in the first week of August and Milton his next vacation is on the next week ok very nice perfect ahora entonces sería Milton ¿verdad? ok number one when is your next meeting Alvaro her next meeting is on Monday at night ok she is Esmeralda she is next meeting at night 8 o'clock ahí sería her next her next meeting ok her next number two what time do you arrive to work Alvaro arrives at work 7 a.m. Esmeralda her arrive at night at 8 o'clock number three when are you next vacation Alvaro next vacation yes yes where are you next vacation he next vacation on the next week next week next week Esmeralda here you vacation the next week self ok very nice creo que todos participaron verdad quien se me quedo ah Roxana yes Roxana falta yes falta Roxana falta Roxana y ah y falta Yamileta Barca verdad si ok very nice ok Roxana my friend Miguel when is your name no when is when is your next meeting and is next meeting is on Friday on Friday on Friday Friday and what time do you ah como se dice esa palabra perfecto do you arrive 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 what time do you arrive to work he arrive to work at 7 o'clock arrives to work arrives to work arrives to work at 7 o'clock and when are you next vacation is next vacation in August are in August are in August ok muy bien excellent and yes 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 when is your next meeting she next meeting is on Saturday yeah yes yes what time do you arrive to work and she arrive is towards 18 o'clock at 8 o'clock y la tercera when are you next vacation she next vacation are in August her next vacation her next vacation right si 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 ok very nice ya le falta alguien más no solo yo dos ok muy bien vamos con Yamileta back my partner is Cesar Hamilton Cesar number one when is your next meeting his next meeting is on Saturday July 13 July 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 13 ok number two what time do you arrive to work he arrives 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 to work at 7 30 a.m number three when are your next vacation his next vacation are in the next weekend Milton when is your next meeting he is his next meeting tonight it's tonight it's tonight it's tonight thank you it's tonight number two one time do you arrive to work he arrived to work at 7 a.m number three when are your next vacation his next vacation are in the next weekend okay very nice excellent ah si me falta jocelyn violeta verdad con jonathan salvador yes ya se me querían escapar nadie se me va a escapar de esta practice okay jocelyn muy bien um que empiezo jonathan ah ya usted primero la dama dicen solo la respuesta verdad si usted quiere solo la respuesta is okay okay este he does next meeting is tomorrow at nine okay okay repeat the answer eh number one he does next meeting is tomorrow at night okay la relación está buena pero sin eh utilizar el sujeto y el auxiliar porque ahí tenemos que utilizar el posesivo que sería el his se recuerda de los posesivos para decir su de ella su de él su de ellos okay ahí sería his next meeting okay his next meeting is tomorrow at night ah correcto ahí sí number two he's arrived to work at 7 a.m. he arrives verdad he arrives three his next vacation and next week okay esa sí la tiene muy bien excelente very nice ahora jonathan no puedo ver no puedo ver las preguntas así que igual solo voy a decir la respuesta porque no tengo ok muy bien ok the first one is she's meet she's next meeting is tomorrow at night she arrives work at 7 a.m. and number three is she's she next vacation is in the next week excellent very nice perfect thank you ok very nice ahora vamos a una parte bien importante verdad que les voy a explicar en este momento cuando nosotros estamos utilizando lo que es me escuchan verdad yes 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 se vino bastante fuerte ok cuando nosotros utilizamos las preposiciones del lugar es importante recordar que debo de estar atento a la pregunta si la pregunta dice por ejemplo when is your next por ejemplo your next date por ejemplo su próxima cita verdad digamos que ya se vio por primera vez con una persona que la está queriendo conocer más verdad when is your next date cuando sería su próxima cita pero en este caso cita verdad ya de algo entonces acá lo que tengo que estar atento es que me están utilizando el is ok si me da un momento voy a buscar los audífonos se vio muy fácil ok 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 Gracias. Ok, hoy sí yo les escucho a ustedes. Es que aquí está fuerte, yo no les escuchaba cuando estábamos en España. Entonces decía, por ejemplo, si la pregunta acá dice, ¿Cuándo es tu siguiente? Aquí me falta tu, tu siguiente día. Yo tengo que tener en cuenta acá que no me están preguntando con el tú ni tú, sino que me están preguntando con el verbo to be. To be, entonces significa que yo tengo que contestar con qué. Con el verbo to be. Con el verbo to be. Quiere decir que yo tengo que decir, por ejemplo, my next meeting, ¿verdad? Y aquí agrego el is. ¿Verdad? Y ahí, por ejemplo, digo on Monday. ¿Por qué tengo que utilizar el is? Me están preguntando con el verbo to be. Y entonces, y el verbo to be me sirve para hablar, para ser o estar, ¿verdad? Entonces, aquí estoy diciendo que mi próxima reunión es. Ahora, ¿qué pasaría si acá fuera una pregunta en plural, por ejemplo? Por ejemplo, when, when, when are your new classes? When are your next round of classes? When are your next classes? Aquí le están preguntando de cuándo, ¿verdad? Son sus próximas clases. Ahora, digamos que está estudiando en la universidad y le están preguntando de cuándo son sus próximas clases. Acá, si ustedes se fijan, clases está en plural. Yo tengo que estar pendiente de eso. Y acá tengo el verbo to be, are. Entonces, significa que yo te voy a contestar, my next classes. Y el verbo to be sería, are. Y aquí puedo decir, por ejemplo, tomorrow. Puedo decir, on next week. Y de esa manera, yo utilizo lo que es el verbo to be. To be, ahora, si me están preguntando, por ejemplo, con el do o el dos, when do you study English, por ejemplo? Okay. When do you study English? La pregunta de aquí, si ya me están utilizando el do, ¿verdad? Ya no tengo que decir, are or is al inicio, sino que tengo que empezar con la estructura del simple present. Y entonces digo, ¿verdad? Ahí está, Ari. Miren. English. On. Y aquí puedo decir, por ejemplo, Friday. Y entonces, si ustedes se fijan, yo tengo que estar muy pendiente de la pregunta. Porque eso me va a dar la pauta para cómo responder, ¿verdad? Porque si me están preguntando con el verbo to be, yo tengo que responder con el verbo? To be. To be. Si me están preguntando con el presente simple, yo tengo que responder con el presente? Simple. Simple. Okay, perfecto. No sé si hay alguna duda hasta acá. Clarito como el agua. Yes. Okay. Perfecto. Yes. Muy bien. Okay, entonces vamos a... Yes. Okay. Okay. Ahora vamos entonces a trabajar en esta siguiente parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy y mañana vamos a tener jornadas de evaluación. Porque tenemos que evaluar mucho y trabajar mucho en esta parte, ¿verdad? Hoy vamos a tener un pequeño ejercicio. Nos vamos a ir a trabajar. Pero acá vamos a escribir un párrafo, ¿verdad? De actividades, por ejemplo, que se tienen que hacer. Por ejemplo, tomadas del ejercicio 2. ¿Cuál fue el ejercicio 2? ¿Se recuerdan de esto, verdad? Y es. Okay. Entonces, vamos a trabajar en crear un párrafo con la información que tenemos de nuestros compañeros. Si no la tienen, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir siempre en grupo, ¿verdad? Y ahí mi compañero me va a decir cuáles son las actividades que tiene que realizar, ya sea durante la semana, ya sea durante este mes, utilizando las preposiciones de tiempo. Para decir, I have to work on Tuesday, my next meetings are on Friday and on Monday, por ejemplo, etc. Pero, pero usted la va a escribir en tercera persona acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy trabajando con Esmeralda Noemi, por ejemplo. Entonces, Esmeralda Noemi me va a dictar qué es lo que ella hace y yo tengo que armar el párrafo acá, ¿verdad? De las actividades que Esmeralda hace en tercera persona, armar el párrafo. ¿Ok? No sé si me explico. Yes. Ok. Y acá nos dice que tenemos que utilizar el end. ¿Para qué nos sirve el end? El end nos sirve para conectar las oraciones. Por ejemplo, si yo digo Laura has a meeting on Monday and, y aquí pongo el end, miren. Y después del end vuelve otra oración. She goes to work on Friday, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero van a ir conectadas por el end. Cada oración va a ir conectada por el end. No sé si me explico. Yes. Yes. Entonces tendríamos que trabajar con los que hicimos esas actividades, teacher. Correcto. Pero si no, si no la trabajaron con los que hicieron esas actividades, ahorita mismo en la clase la pueden trabajar, digamos, en dar, repartirse las actividades que tienen y ir formando el párrafo. Ok. Con Edgar y Melissa trabajamos eso nosotros, por cualquier cosa. Ok. Ok. Perfecto. Teacher, I have a question. Sí, sí. How many sentences? Prácticamente trabajaron tres, tres, tres. Son nueve, ¿verdad? Yes. Ok, pero agreguémosle ahí por lo menos unas diez. Ok. Ok, perfecto. Perfecto. Ok, hoy sí se van a ir, se van a ir en parejas todos. Ok. 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 En mi caso, Milton ayer no estuvo ayer en la clase, entonces, ¿hacemos oraciones nuevas o yo trabajo con el párrafo de ayer? En este caso, sí, mejora oraciones nuevas. Ok. Ok. Entonces, serían 10 de Milton. O sea, sería como hacer Milton lo que yo hago y yo lo que hace Milton. Es correcto. Ok. No sé, Milton, si estamos claros o hay alguna duda. Me contesta. Ok, ok. 10 oraciones, 10 oraciones de lo que usted hace y 10 oraciones de lo que yo hago. Sí, pero tiene que ser, me tiene que decir, por ejemplo, I send emails, fecha y hora, ¿verdad? Sí, utilizando las preposiciones de tiempo. Ok. Ok. Ok, pero lo que tiene que hacer es Compartirse la información, ¿verdad? Ajá Porque usted, Milton, me va a escribir Las diez oraciones, pero de lo que hace Jocelyn Y yo tengo que escribir Lo de él, ¿verdad? Ajá, correcto Sí, ajá Hablamos de actividades diarias Correcto, de las que realizan en su trabajo Ok Ok De seguridad Ajá, ajá Ok I checked the security guard In your workplace Every day Every day At Seven o'clock Ok 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 And I keep The financial records Repeat, please And I keep Ajá Ajá Giovanni Giovanni Si, teacher Ah, ok Es que juega le está como yente, ¿verdad? Ajá, exacto Cuando estaba preguntando si estaba como yente No me respondió ahí Ok, ya le voy a agregar entonces con alguien ahorita Bueno, perfecto Ok Lea Yes hago prototipos no sé cómo se dice así está bien, prototipos por la tarde y una más sería go home me voy a casa a las 5 viaja en bus o en carro en bus en paz como los mortales sí ahí le voy a decir mis actividades sí viajo a mi trabajo todos los días en inglés en inglés I try I try I make work every day ok very nice try it's correct I try I try to my work está bien I try to my work every day every day no every weekend day todos los días de la semana sería weekday weekday weekdays ajá porque weekend es fin de semana oh oh mhm weekday weekday sería entonces la oración her do at work every weekday si hablo de todos los días de la semana puede ser on ¿verdad? on weekdays yes ok on weekdays pongo la misma Melissa para usted ocho de la mañana todos los días I'm going to check his schedule his work schedule at 18 o'clock every day and prepare wash and prepare at 4 a.m I get up at 4 a.m and and take a shower at 4 30 a.m esperame he 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 start his day o sea iniciabas tu día at 4 a.m 4 a.m 6 p.m vaya de allí te voy a ponerle next I study English eight o'clock podras ponerle and next study English y la hora yes 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 thank you um mix term English y m sería bueno justamente si le quisiéramos por ejemplo poner este fin de semana porque sería este y o bueno next weekend I I go to cuarto a la libertad no pues ya está este toca week week sería week porque weekend es weekend weekend week me dijo we can I go to puerto de la libertad o usted puede poner he travels to puerto de la libertad he travels mendigo lápiz bueno sería he travels to puerto de la libertad he travels he travels pero puerto así va puerto de la libertad tichera así va puerto de la libertad nombre propio nombre propio sí es que es nombre propio porque si no sería liberty port ajá sería puerto de la libertad port nada más solo la palabra port de puerto si cambiaría no es nombre propio no porque puerto hay en diferente cualquier cosa ajá pero la libertad es la que uno cambiaría y nada más que lo que se hace es un cambio de posición se dice la libertad port la libertad port ajá no sino liberty port no porque si dice liberty entonces está diciendo libertad pero libertad como nombre sí ajá qué complicado así cuando así cuando decimos por ejemplo San Michael sería pasar vamos 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 a Sibar dicen vamos a Sibar sí no sería San Salvadorian es que Salvador Salvador es Salvador así ajá así Salvador es nacionalidad sí sí no no ajá correcto es por eso que Salvador es lo mismo entonces nada más que Salvador es la palabra Salvador pero para decir salvadoreño salvagorean ah ok ok ya le dicté casi mi rutina semana y ahí se repite menos de ir al puerto la libertad porque es mentira no puedo dictar bueno hay que aprovechar las vacacioncitas ok hoy va la mía ahora usted quiero ver sería sería desde que me desde que me levanto o como o así como usted me ha dicho un poco generalizada tal vez tal vez no común ok creo que sería I go go to work go to my work pero creo que usted lo va a cambiar porque va en tercera persona no sé sí 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 ok I go to my work in the morning in the morning on Monday to Saturday at age a m pues después y finaliza finish bye bien pero en el transcurso de eso es que es casi bueno solamente quiero ver los clientes hago facturas y hago llaves solo esas otras cosas nada más digamos que hago ah checo el reporte también sería I I check reports of Kiss creo que se dice llave Kiss Monday Saturday at como eso de las 10 30 AM revisa reportes medio o lo elabora a las dos cosas lo reviso y lo elaboro es que llevo el control de bodega en sí en donde yo trabajo todos los días every day sí eso se hace diario porque yo diario podría decirse yo suplo lo que se va vendiendo día con día lo que se va vendiendo día con día eso a qué hora finaliza su trabajo a las 5 a las 5 a las 5 en y 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 ¿Cuál sería la diferencia entre el make y el create? Sí, 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 sí. Sí. Nah, suena un poco absurdo lo que iba a decir, no olviden, simplemente tengo ahí esa. No, dale, dale. Lo consultamos, entonces. Sí, porque sería mejor, por eso preguntaba el contexto de la oración. Es makes, she makes documents, she makes customs, documents. Gracias. 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 Ok. Very nice. Excellent. El párrafo lo escribieron Esmeralda hablando de lo que hace Miguel y Miguel de lo que hace Esmeralda, ¿verdad? Correcto. Cuatro activity cada una. Sí. Pero combinamos las dos actividades, las dos como nuestras rutinas en el mismo párrafo. Entonces sería un solo párrafo por los dos. Correcto. Cuatro por los dos. Pero lo pusieron a nombre de He o a nombre de She? Depende. Las mías van con I y las de ellas van con She. Ah. Y las mías van con I y las de él van con He. Ustedes son tacaños. Bajo lo medieron cuatro cada uno. No, teacher. Se nos hizo un texto largo. Quería diez y ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce oraciones. Ah, no, entonces no fueron cuatro cada una. Pues no, se las leemos. Ah, ok. No, está bien entonces. Sí, sí, está bien. Está bien. No nos regañen, no nos regañen. Nos los está regañando. Te quedamos debiendo. No, es que ya vi que ustedes son estratégicos para trabajar menos, ¿verdad? Digo, ustedes los ahorramos el tiempo. Ok, very nice, excellent. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Hi. Yes. Hey. What is the correct pronunciation? In the afternoon o in the afternoon? Yes, in the afternoon. The. The afternoon, sí. Yes. Thank you. You're welcome. Para verificar funcionamiento, o sea, yo he puesto test in verific, la palabra funcionamiento. Ya me acordé, sí, este, dice que lo que le hago es un test cache en inglés, que sería como una prueba de funcionamiento. Un test. Test cache. Test cache. Test cache. Ah, un test cache. Así pongo, en test cache. Entonces. Ok. Test cache. ¿Qué es cache? Test cache. Test cache. Toma una hojita de cada billete y prueba que esté aquí. Ah, ok. Test cache. Ya estoy poniendo el menú en inglés. She usually does clean on Saturday. She usually. She That's Let's clean On Saturday The house On this early In In How Ok ¿Qué más hace falta? Una A mí me hace falta tres, ¿vió usted? Una I go to the park on Sunday I go out to the park on Sunday O Sunday, ¿cómo es? On Sunday Se lo escribimos No 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 ¿Vaya usted esa? Hola. Hola. ya terminaron ok perfect very nice yusufa yonah yusufa yonah Sí, pero creo que se puede ocupar el No sé Creo ¿A qué horas normalmente? Usually I gotta bed I gotta bed 11 p.m. Usually A las 11 p.m. Sí, sí Yo como a las 12 No No Sí He has meeting on Friday At 10 a.m. He Lo último, por favor He has meeting On Friday At 7 a.m. At 6 a.m. Ok Perfecto Ahora La suya ¿Qué puso? Ok Número 1 She reviews all day's email Número 1 She reviews all day's email She reviews emails all day's email All day's email Número 2 She She Shipman Organization All day's email She makes Organic All day's email 8 a.m. Todos los días A las 8 a.m. 8 a.m. Número 3 She makes Sí ¿Qué dijo en la segunda? She makes Organic She 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 Organic All day's 8 a.m. Esa es la Doba Lo tres Ok She made For She made For For Hola, teacher Hola, hola ¿Cómo vamos? Ya terminamos Ah, ¿ya terminaron? Sí Ok, perfecto Y ahorita vamos a irnos Son las 10 y 4 Yes ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Ok. Do you all finish? Yes, Quizás ahorita se siente un poco más intensivo el trabajo porque ya estamos trabajando más pronunciation, estamos trabajando prácticamente lo que es un dictation, ¿verdad? Porque les están a ustedes diciendo oraciones y ustedes tienen que escribirlas. Ok, very nice. Entonces, prácticamente estamos para finalizar este módulo y vamos a eso, a evaluar ahorita, ¿verdad? Ya lo que hemos visto. Así que vamos a estar trabajando de esa manera, al menos mañana también, porque tenemos una parte que evaluar. Es importante también que recuerden que cuando vayamos a convertir oraciones en este sentido, utilicemos el inglés directamente. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo iba a decir que yo hacía esto, tratar de hacerlo en inglés de una vez. No decir en español, yo hago esto, yo hago lo otro y después traducirlo, sino que generarlo de una vez con el inglés, aunque nos cueste, ¿verdad? Un poquito. Ok. Mañana, mañana. Hola. Only speaking. Yes. In English, yes. Very nice. In English. Yes. Ok. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a acostumbrarnos y a que no nos pongamos nerviosos, porque normalmente a veces pasa que me pongo nervioso. Yo sé cómo escribir, por ejemplo, la palabra student, ¿verdad? Yo sé cómo escribirla, pero como me pongo nervioso, no la escribo como realmente es cuando ya me están hablando. Yo sé qué significa si me preguntan, por ejemplo, what do you like for dinner, por ejemplo? ¿Qué le gusta para la cena? Yo sé qué significa cuando lo leo, pero cuando me lo preguntan, como me hablan, yo me quedo que no sé qué es, ¿verdad? Pero es por los mismos nervios. Entonces, esa barrera la vamos a ir rompiendo poco a poco a través de estos ejercicios. Ok. Vamos a pasar a asistencia. Asuna, you listen to your name, please tell me present, ¿ok? Ok. Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. César Manfredi Cervillón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Edwin Cristóbal. Ok, very nice. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Giovanni, ¿usted se quedaría conmigo después de la clase? Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. José Daniel Juárez Valcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Present. Ok. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Roxana Yanet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Ok. Joder Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Ok. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Very nice. See you tomorrow. Good night. Thank you for los minutos extras que les robede. Good night. No, no. No problem. Teacher, tengo una duda. Sí, sí, dígame Esmeralda. Este, las clases que tenemos acá las suben a YouTube, ¿verdad? Sí. El canal de YouTube de inglés corporativo. ¿Cómo podríamos hacer para buscarla específicamente, por ejemplo, si yo quiero repasar, digamos, algún tema en específico, ya viéndolo así con la explicación en video, digamos? Tiene dos formas. Aparecen así, la van subiendo diario o... Donde están las tareas, están. Ajá, eso le iba a decir. Hay dos formas. Ah, ya les voy a mandar el link donde están las de YouTube, por la lista de reproducción de YouTube exclusiva de este grupo. Ah. Hay una lista, ajá. Y también en la plataforma, ¿verdad? De las tareas. Ahí les aparece un cuadrito donde aparece tarea tal y ahí luego el video. Tarea tal, video, tarea tal, video. Ahí va. Esa página la podría mandar las tareas, teacher, porque yo en mi teléfono tengo activado mensajes que se eliminan después de una cierta... Ajá, los tiene temporales. Exacto. Y se me borró esa información y no he podido otra vez continuar las tareas. Pero le enviaron al correo. Ajá, pero al correo también se lo han enviado. Usted dio un correo, ¿verdad, Milton? Sí, sí, sí. Ajá, pues en ese correo, ahí le han enviado a usted el link donde está la lista de reproducción de YouTube. Ah, ok, ok. Está también, ahí dice plataforma. Lo que pasa es que como es ese correo... Ah, ok, ok. Está bien, entonces lo voy a buscar. Lo que pasa es que ese correo casi no lo abro, o sea... Ah, ok. Lo ocupo más el de la empresa, entonces ese casi no lo cubro, pero igual voy a abrirlo y voy a entrar a buscar eso otra vez. Ahí le va a ser fácil porque como si no lo usa mucho, no va a haber corrido mucho por los mensajes que ha recibido. Entonces ahí lo va a encontrar rápido. Ok. Ok. Muy bien. Thank you very much. Ok, you're welcome. Ok. Good night, students. See you tomorrow. Good night. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Thank you, teacher. Ok. Good night. Ok, Giovanni. Adelante, teacher. Este espacio es para que usted si tiene, por ejemplo, alguna duda respecto a un tema en específico de los que hemos visto, para poder aclararle un poco más, de una manera más dirigida. Sí, entiendo. Este, primero que nada, no sé si es segunda vez que me toqué este espacio, no sé si algún compañero le hizo falta. Ah, o es segunda. No, pero cuando me dijo. Ok, o sea que ya, o sea que ya había. Sí, 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 incluso recuerdo bien que la última vez el problema que tenía era con respecto a lo de las terceras personas, las reglas esas, pero ahora sí ya lo repasé y con la indicación que me dio ya lo repasé. Así que, ajá, sí, tiene segunda vez en mi caso, por eso me pareció extraño, dije qué rápido pasaron todos, dije. Ok, está bien, y yo como no me dijo antes, que la verdad como, yo traía el orden, ¿verdad? Ajá. Lo venía marcando, pero en ciertas clases no marqué. Ah. Creo que al suyo no le puse la marca y eso fue lo que me confundió. Ajá, sí, entiendo, entiendo. Ajá. Ah, pero no, pero entonces, bueno, ahorita como con los temas no estamos, digamos, con mayor complicación. No, 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 a pesar de que en algunos casos he tenido que estar oyente, sí o sí, porque sí, por cuestiones de trabajo, realmente tengo turnos, ajá, entonces, quiero hacer no los repasar el siguiente día cuando ya tengo mi chance. Sí, incluso es lo que voy a hacer mañana con respecto a la clase de ayer que tuve ausente, oyente más que todo. Ajá, correcto, sí. Ajá, sí. Lo bueno es que los videos aparecen inmediatamente, yo los subo, por ejemplo, por tarde a las 12, 1 de la mañana, quedan ya. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Entonces, ya mañana a las 8 en la plataforma les aparece a ustedes por cualquier cosa, aunque sea así que solo estén escuchando, medio pueden, o al menos la parte donde más tienen dudas, verdad, que esa es la que pueden, donde está la explicación, ahí ustedes ya pueden aprovechar y buscar esa parte. Sí, sí, por ejemplo, esa actividad de las tres preguntas que, en donde me confundí con respecto a lo del pronombre posesivo, sí, yo creo que lo hablamos ayer, creo que lo practicaron más, y como ayer no estuve, entonces, fue un poco improvisado por respecto a eso. Ajá, sí, pero eso, por ejemplo, digamos que si usted tiene, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, los posesivos, verdad, los sujetos son el I, el you, el he, el she, it, we and they, ¿verdad? Sí, entonces estos son los sujetos, ya como pronombre, ok, cada uno de ellos tiene un posesivo en específico, el hecho de que sea posesivo de ese subject no significa que solamente se puede utilizar con él, sino que es para hacer referencia a cuál pertenece, el posesivo de I, sí, es my, para decir mi, mi carro, mi casa, mis cosas, etcétera. El de you es your, correcto, your, ¿verdad? Entonces, ¿qué me sirve para decir, por ejemplo, ¿verdad? Tú, gato, por ejemplo. Ajá, tú, ¿verdad? Tu carro, tu casa, tú, lo que sea, ¿verdad? Ok, luego tenemos el posesivo de he, que en este caso sería his, que es para decir el su, pero referente a él, su de él. Si yo quiero decir, por ejemplo, su casa o su carro, pero de él, ¿verdad? Entonces, yo tengo que utilizar his. Sí, entiendo. Ajá, y luego tenemos el posesivo de she, que sería her. Ajá, que ese ya es, también significa su, pero en sentido femenino. Sí, entiendo. Ya para decir her, 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 pero ya sabemos que estaba hablando de una posesión que le pertenece a ella, ¿verdad? Sí. Ok, y luego tenemos el it, que su posesivo es its. Its. Ajá. Ajá. Ok, y ya eso, por ejemplo, es para hablar de una pertenencia que le pertenece, valga la redundancia, a un animal o a un objeto. Sí. Ajá, entiendo. Y cómo podría ser, por ejemplo, si yo digo la mesa, y yo puedo decir que su color es negra, por ejemplo, pero estoy hablando de la mesa. Its color is black, ¿verdad? Sí. Its color is black. Estoy hablando referente a la mesa, el color que le pertenece a la mesa. Ajá. Y o también puedo hablar, por ejemplo, de un animal, ¿verdad? Lo que le pertenece, por ejemplo, si estamos hablando de una mascota, un perrito que tengo en la casa. Y quiero decir que la pelota que está ahí le pertenece a él, ¿verdad? Pero que es referente al perrito, digo, that is its ball. Esa es su pelota, ¿verdad? Pero referente al perrito. Sí. Ok, y luego tenemos el procesivo de week que sería hour. 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 Ajá. Y acá estamos diciendo nuestra, ¿verdad? Digo hour, entonces aquí es algo que me incluye a mí. Nuestra casa, nuestro tiempo, nuestra clase, nuestro lo que sea. ¿Verdad? Con hour. Con hour. Sí. Y luego tengo el dayer, que es el posesivo para hablar de ellos, que significa su, pero que le pertenece a ellos. Cabe mencionar, cabe mencionar que todos estos se pueden utilizar de manera singular o de manera plural. Porque no son sujetos de la oración, sino que son parte de la oración que indican qué le pertenecen o qué cosas le pertenecen a cada uno de ellos. Pero su forma no cambia, que sea plural o singular, siempre mantiene. Es correcto, ellos no cambian. No es como los sujetos, que los sujetos si quiere hablar de singular, por ley tiene que ser he, she, it, o puede ser I, que son los singulares, o you, ¿verdad? Sí. Y si quiere hablar de plural, tiene que utilizar day, week, para hablar de plurales. Sí, entiendo. Ok, en cambio en estos, no. Usted sí quiere hablar en singular, incluso puede utilizar my, incluso hour. Y si quiere hablar en plural, puede utilizar my y puede utilizar también his. Porque por ejemplo, vaya, digamos que usted habla de algo que le pertenece a él en singular, veamos, his car, dice su carro. Ok, pero qué tal si él no tiene solo un carro, sino que tiene varios, diría his cars. Lo que cambiaría sería, lo que cambiaría sería el nombre, no el, no el posesivo. Sí, entiendo. Ajá. Entonces, eso es más que todo lo, lo que hay que, digamos, como dominar, ¿verdad? Y enfocarse en eso para que no se nos haga tan difícil. Sí, entiendo. Sí, sí, igual voy a repasar un poquito más sobre eso. Y con eso ya lo tendría, la verdad. No es tan complicado. No, claro, si eso la mente es de, de prestarle un poco de atención y ahí se va. Entiendo. Sí, eso sería entonces, teacher. Ok, mister. La duda que tenía. Sí. Perfect, no hay problema entonces. Sí, muchas gracias, entonces. Ok, good night. See you tomorrow. Good night. See you later. Ok, see you. Gracias.